¿Por qué es importante la hepatología para ustedes? ¿Por qué es importante la salud del hígado? Pues sin cuidar el hígado se causan muchos problemas en el cuerpo. Diabetes y se empeora diabetes, problemas cardiológicos, pero se puede resolver las cosas relativamente fácil. Hay que asegurar que cada persona está vacunado contra la hepatitis B, que se ha hecho un test para la hepatitis C porque lo podemos curar fácilmente. Que se han hecho un test sin invasión muy fácil para saber si tiene hígado graso y si hay hígado graso, pues los expertos, los especialistas saben qué hacer porque hay que prevenir la fibrosis y la cirrosis porque son causas de muerte importantes. Así que cuando ustedes van al médico de cabecera la próxima vez, hace hora que también se están haciendo un test de la función del hígado.